Bueno, una deportación de nosotros implica, obviamente, la muerte. ¿Por qué? Porque el servicio del ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, por ley, debe entregar un reporte a las autoridades migratorias de México y al consulado. Y el consulado, obviamente, y las autoridades migratorias de México, no gozan de ninguna credibilidad, de ninguna confidencialidad, y por el contrario, muchos de sus oficiales, mucho del personal del consulado o de servicios migratorios están coludidos con el crimen organizado, y el crimen organizado es precisamente el gobierno mexicano. Si no hubiera la anuencia del gobierno mexicano para que los grupos delictivos pudieran trabajar con esa impunidad, seguramente serían otras las condiciones, pero el gobierno mexicano es el que facilita a los grupos criminales que actúen en total impunidad. El gobierno mexicano, como todos lo sabemos, es el más corrupto que existe en todo el hemisferio, y obviamente no goza de ninguna credibilidad. Gracias. Gracias.